Escuchar a esta señora, llegó desde Nagua, vino a Telenor para ofrecer información sobre lo que le ocurrió. Ahí enseña a través de fotografía algunos moretones, dice ella, de una golpiza de la que fue víctima en Nagua, a manos de la policía, según ella. Esta mujer que fue entrevistada ayer por la colega Eliana Durán, narra el por qué la policía la golpeó. Al parecer tenía situaciones con su expareja, el padre de sus hijas. Ella dice que él tiene influencia con la policía, hubo una situación, no le prestaron atención en el cuartel y al contrario la apresaron y la golpearon. Vamos a escuchar parte, esta mujer vino indignada, bajo llantos, como narra, parte de lo que le ocurrió. Adelante. Mi amor, yo le puse a mi ex marido, hace muchos años que no vivo con él, tengo dos hijas de 18 años, me dejé de él embarazada. Cada vez que hay un problema, la perjudicada soy yo, porque como le dicen la pájara, el jueves, yo fui a arrestar, a que lo arrestaran a él, a buscar una orden de arresto al Palacio de Nagua, porque yo soy mi abuela. Me pusieron de mojiganta a la vuelta, aquí de vuelta, ya hasta las 2 de la tarde, hasta que una orden que él había puesto, él no, su hermana, Rosalba Martínez Calcaño, había puesto, porque yo me metí en una casa que se mía, encima de su casa, porque ella estaba hipotecada. Hasta que la orden de arresto de ella no salió, a mí en la fiscalía de mi pueblo, me pusieron a dar vuelta, hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, cuando me llaman para buscar la orden de arresto para Víctor Manuel Martínez Calcaño, el padre de mis dos gemelas de 18 años, lo que me agarraron dos policías y me posaron, incluso yo dije, no me esposen, porque no me estoy negando a ir, yo no he hecho nada. Yo estaba esperando desde las 9 de la mañana la orden de arresto para Víctor Manuel Martínez Calcaño. Y el fiscal del agua, y el policía que está en la fiscalía, me mantuvieron dando vuelta, incluso le pregunté dos veces a lo que por qué me tenían dando vuelta. Y me dieron que no, que había mucha gente, yo le creí. Luego a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, me dijeron que me fuera a comer porque yo era diabética. ¿Cómo ellos saben que yo soy diabética? Porque Víctor Manuel Martínez Calcaño, que está de acuerdo conmigo. Porque ellos no pueden saber que yo era diabética porque no son mis amigos, ni me conocen un poco. Pero usted diabética, vayase a comer. Yo me dirigí a la casa del honor Martínez Calcaño, al lado del ayuntamiento, frente al palacio, que es día del acusado, a comer. Y le dije, Leo, mire, me van a meter, porque si Leo medio no diga eso, me dije, ay, yo le contesté, sí, Leo, tienen un plan. Porque de la noche a la mañana me tienen dando vuelta. Y si me tienen dando vuelta es porque me hicieron una trampa. Si usted ve que yo no contesto el teléfono, después de esa hora, después de las 2 más o menos, ya me dicen que me han detenido. Fue así mismo, mami, cuando yo le di a ella que me detené en un gancho contado. Cuando me llamaron y quería recoger la orden de arresto para Víctor Manuel Martínez Calcaño, padre de mis dos hijas Jimena, Angelina Martínez Rojas y Angie Martínez Rojas, de 18 años de edad. Cuando voy de cargo de orden para él, yo fui arrestada y duvé dos días en la fortaleza. La fortaleza no es la policía de nada. Los policías me dieron golpe, me agredieron. Ese golpe me lo dio un policía, hasta que me trajo contra una puerta. Incluso yo lo agarré por el cuello, porque era la esposa para el frente. Y lo choqué todas las veces que cubre. Le quité una botella de algún policía, se la traje arriba. Porque debía estar demasiado abuso. Yo soy una juguera. Ahí está, señores. Las declaraciones de parte de las declaraciones de esta mujer, ¿verdad? Más adelante ella entra en llantos, pide justicia, pide que se investigue el hecho, que la ayuden. En agua todo el mundo sabe lo que le hicieron. Según ella, la golpiza de la que fue víctima. Y bueno, señores, si esos moretones fueron de esto, caramba. ¿Dónde entonces están los verdaderos derechos humanos de este país? Si todo lo que esta mujer ha dicho es cierto, ¿dónde están los representantes de los derechos humanos? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? Hay que investigar el caso cuál es, de ser si es cierto. Eso es grave. Una brutal golpiza entonces que le dieron. De ser cierto, yo creo que todo el que estuvo ahí ese día y participó en la detención de esa mujer, debe de ser investigado a profundidad. Aperturar una investigación, porque eso es algo inhumano, brutal. Y más contra una dama, debe de ser cierto. Por ende, las investigaciones deben de realizarse. El Ministerio Público de Enagua debe de ejecutar el trabajo correspondiente. ¡Oh Dios!